¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí Mamoru Sayaka con un nuevo capítulo de Hit de San Andreas Y la verdad que me quiero disculpar si me demoraba en subir esta serie Ya que estaba con el problema del mouse Y la verdad que ahora sí ya podré jugar con tranquilidad Porque me faltaba un archivo Y es por esa razón que no me funcionaba el mouse y la cámara Así es, porque ahora ya funciona esta cosa Así que vamos a mandarle los saludos para Así que vamos a empezar con el juego Porque no me quiero imaginar con lo que se vendrá en las visiones Ya A ver, estamos con CJ Y lo que deberíamos hacer es ir a la siguiente misión Ok Ah bueno Esta palabra no significa mierda alrededor de aquí Vamos hermano, dame un descanso Tenemos que ir a bajar la caja Hey CJ Dejeros que te vayas un poco en el set Los Jonsson Brothers es el rol del principio Toma esta pintura y vamos a bajar la mierda Empezamos con nuestro propio set primero Luego Nos expandimos y tomo la caja Ya te vayas a bajar la caja Ya te vayas a bajar la caja Ya te vayas a bajar la caja Vamos a ver lo que tienes, pobre chop Ya, yo quiero jugar basquetbol Ya, nos vamos con ellos Ya, y nos vamos con ellos Ya A ver Ojalá que esta vez no ande chocando Porque Lo importante que Oye, creo que el juego esta Esta medio fuerte A ver Déjenme configurar Efecto de sonido Si, lo tenia un poquito fuerte Ya Ahora si No Tenia que chocar En serio Tenia que chocar Bueno Es la peor costumbre De hacer eso Ya Llegamos al destino Oh, esta parte Tengo un recuerdo Tengo un recuerdo Con esta parte Ya Pues ya no me deja hablar Ya No se que fue Fue como un lagazo Ya Lo que tenemos que hacer es Marcar territorio Porque Uy, que onda Que no se que esta pasando aquí Grafitis Eso es lo que hay que hacer Vamos con los grafitis Uy, que se me olvida con cual saltar Con cual saltado Ya se me olvida Pues si que era el espacio O no O tenia mal puesto Los controles Creo que si A ver O no No Como que creo Como que se me Es que no se cual era saltar En serio Salta DJ Salta Salta No quiere saltar A ver cual era Si nos vamos a los controles Vamos a tener que Tener controles A ver A ver donde esta Saltar Saltar Oye en serio Como que Creo que Como que estamos Puesto Espacio Donde esta el espacio Sprintar Ahí esta Aquí esta Saltar Ya Este yo creo Que sprintar Va a ser ese No No Este es printar Y este va a ser saltar Ya Ahora si Perdón por ese error Es que yo siempre saltaba Con el espacio Siempre lo hacía Ahora si Y Si lo importante Que hay que hacer eso Ya Si marcamos Territorio Vuelve al coche De suite Ok ya Entonces no tenemos Que ir con el Hay que Uy La cámara Que me trolea Y eso Que el juego Va fluido Si Va muy fluido El juego Ah no Es ese Con mucho cuidado Con mucho cuidado Que no llegue la poli Que no llegue la poli Ya Vayamos al territorio De los Vallas Espera 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 De los Vallas Tan pronto Ay Siempre comete ese fail Por favor Ya Uy no Esto me huele a peligro Ir al Ir al barrio De los Vallas Los Vallas Tengo un recuerdo Ahí Que no se por qué El único problema Es que había una misión Que Que uno me lo pasó En play 2 Creo que en play 2 Si Pero No Esa misión Si es que es frustrante La verdad Pero ya se me olvidó Ya Ay Pero pase usted Vauto Ay Esto no saben conducir Deben quitarle la licencia Perfecto Oye Pero con 12 Son los miembros Los miembros de los vallas Y visten Morado Son tus peores enemigos No Lo golpeamos O no lo golpeamos Bien Bien No La policía Hermano La policía Hermano No Uy Casi Uy Que onda Más respeto Con el CJ Creo que era por aquí Ah si Por aquí Ok Nos marcamos Territorio Mejor Por favor Pues vámonos A la hora que llegas A la hora que llegas Cabrón Ya Vámonos Vuelve Vuelve Si 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 Uy Que onda Están matando Por ahí Que manera De escaparme De los vallas No Por favor Que no me maten Ellos Uy Tengo que Tener cuidado Con eso A ver Si Porque A ver A ver Es que Es que Se lo hago rápido Después No Porque Va a ser aburrido De serio Ya Y lo logramos Gracias Gracias Este es un buen hermano Misión superada Uy Si Lo logre Lo logre Otra misión más A ver Ahora hay disponible Un bote de spray A la cosa Vamos por otro Entonces Vamos por otro Uy ¿Qué está pasando Que está pasando Mano ¿Qué pasa, hermano? Ay, Dios santo. Big Bear, es bueno tenerlo en mi lado. Oh, Big Bear? Sí, su lengua basa va a ser desculpa ahora. Ay, Dios, ¿en serio? ¿Para dónde vamos? ¡Avanza, hermano! ¡Avanza! ¡Avanza, hermano! Ya. No, Dios, es verdad. Road Street no trae nada más. Sí, solo se ha caído. Ya. Debe ser este. Pero, tú vete al auto, poye. No seas bruto. Ya. Ya. Y los que van a estar en la calle, por favor, no obtengan la calle, por favor, porque no se van a morir. Perfecto, ya. No había nadie. No, 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 no esté nadie ahí. En serio. Bien, y llegamos al destino. Ay, ¿qué va a pasar ahora? Ya. Ha ha ha. Ha ha. ¡Avanza! ¿Qué onda? Ah, no, hermano. En tu cara, en tu cara. Crack puede hacer eso con Big Bear, convertirlo en un discurso, la madre madre no tiene una oportunidad. Y la risa a la barba, no pongo la barba. Darle una paliza al traficante de crack. De crack, uy, ¿en serio? Hay que darle una paliza. Pero sube tal auto, imbécil. Sube tal auto, que si no después te vaya a morir solo. Cuidado. Perfecto. Ya. Hay que manejar con cuidado antes de que atropelle a alguien. Ya. Perfecto. La policía, hermano, la policía. Ay, cuidado, hermano. Veamos. 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 Alguien está enviando una de las casas. Venga. Ey, padre. Estoy trabajando, hermano. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas, chico? Tengo calidad. Sit aquí. Ven. Vamos. 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 Eso. Uno menos. eso fue rápido ok donde? pero otro es el traficante ay pero eso que hay ahí ah pero en serio con este bate no me tendrás problema por favor hermano pero ven para acá no entiendo que hay tan atras como la gallina pues este se queda atras oye ven uy este se queda ahí oye ya po el rider como que se queda ahí paradote vas a venir o no ya vamonos ya por favor sígueme 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 esas chicas no deberían cruzar ahí es muy peligroso menos yo en serio por favor y máximo que tengo que estar parándome por culpa de rider que sigáis paradote bien rider ya llegamos hay que presentar ah no ya vamos vamos carito de crack de crack de crack de crack de crack oye uy a muerte vamos eso no uy uy bien 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 uno menos uy uy que le pasa atácalo oye pero atácalo oye oye pero el rider oye el rider pero oye ni lo ataca pero pero loco el rider no ataca oye pero que onda el rider oye el rider que tan que tan malo el rider en serio que tan malo el rider que tanto le cuesta pegarle ni siquiera le pegó no no pero en serio primer fail en serio primer fail no no te voy a contestar no una falta de respeto una falta de respeto en serio lo siento te tengo que robarte porque seno después vamos a hacer la misión hay ni siquiera pero en serio vamos más avanzando ya por favor uy cuidado ya bien nada mal y por favor raider o sea por favor que esta bien el rider pegue de verdad no 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 puede estar sin pegar en serio no ahora voy a contestar el teléfono no voy a contestar el teléfono hasta el que rider haga bien su trabajo va haga bien su trabajo deje de molestar con el teléfono por favor no por favor ya pues deje de molestar me voy a contestar el teléfono déjame déjame no voy a contestar no voy a contestar ya perfecto una vez más con esta misión me voy a saltar la cinemática porque ya sabíamos lo que iba a pasar la cinemática es todo todo es todo es todo es todo es todo es todo ay dios santo hoy el rider es demasiado lento es demasiado lento es demasiado lento no le costaba nada pegarle y el imbécil se quedó ahí para se quedó ahí viendo como me pegaban ya ya sabemos lo que pasa aquí dale unas balizas al traficante o sea ya perfecto ya ya esta parte no se puede saltar ya 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 vamos bien perfecto voy a la casa del traficante y por favor rider tienes que moverte lo más bien ay no agarré el no agarré el bate ¿dónde está? aquí está esto era lo que faltaba pues el bate ya ¿me sigues o no? ya bueno pararme aquí sígueme sígueme para que el rider me siga y por favor no te quedes mirando ya perfecto carito de crack esta parte ya ya bueno sabemos lo que pasa pero ataca ahora mueve bien bien al fin tanto costado hacer eso Dios vámonos oye el switch tan tan idiota la próxima la próxima vez la próxima vez usa el rider por favor no sea tan bruto por favor no sea tan bruto por favor realmente ya no lo puede robar aquí no lo puede robar la policía tranquilo tranquilo guarda el bate guarda el bate guarda el bate oye el imbécil guarda el bate te dicen uy sígueme 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 por favor sígueme ya está aquí el auto bien uy ten cuidado es peligroso que esté ahí ok ya perfecto si la base no está apropiado en sus ojos tal vez estos tajos deberían estar con un gran gran sí bro va a volver a sus pies ahora para el show luego luego hermano besitos nada para todos chao chau